Y bueno amigos del show deportivo, Boca viene de perder con Unión en un partido que ya todos vimos, todos analizamos y lo que viene ahora es el partido contra Racing. Mucho por trabajar para Diego Martínez que perdió un duelo táctico. Para mí el partido lo pierde Diego Martínez a no encontrarle la vuelta al trabajo que hizo el Kili González, entrenador de Unión, que para mí le pegó una paliza táctica porque le tapó la salida, no lo dejó salir, lo apretó arriba, le ganó en el medio, le ganó en todos lados. ¿Qué alternativa tenés? Bueno, para mí Boca llegaba a un punto en el cual decía, llegamos a tres cuartos de ataque y tiraban centros como... Me hacía acordar la época de Guillermo que decía, tienen prohibido tirar centros de mierda. Bueno, ayer se vio un poco eso, que no había una idea, la verdad que el partido de ayer es, como yo le decía, hablaba con unos amigos, una paliza táctica le dieron a Diego Martínez y ahora mucho por trabajar, mucho por corregir y Boca ya se prepara para el partido contra Racing. Todavía hay esperanzas de meterse entre los cuatro primeros, lógico, depende de Boca, pero depende de Boca también mejorar la imagen que dio en Santa Fe, mejorar las opciones, mejorar también la actitud de muchos futbolistas. Ayer el Pipa Benedetto en el segundo tiempo le toca ingresar y es algo que yo vengo diciendo en este canal y muchos de ustedes coinciden conmigo. Cuando entra uno desde el banco, te toca entrar 15 minutos, 20 minutos, sos jugador de la primera de Boca, esos 20 minutos tenés que correr y la camiseta tenés que mojarla, transpirarla, correr todas las pelotas. No te digo que vas a hacer un gol, ojalá hiciera un gol el Pipa, pero ya ni le pido eso siquiera. Pero entras y te corres todas las pelotas, sacrificás, ayudás al equipo, bueno, transpirá la camiseta, ¿me entendés? Estás jugando en Boca, transpirá la camiseta y si no la transpirá, échate agua, pero que la camiseta esté mojada cuando termine el partido. Y más si jugás en Boca. Bueno, eso no lo ves, ves muchos que están trotando, que esperan que les llegue la pelota y ahí corren. No se sacrifican por el equipo. Bueno, veo mucho eso, pero más allá de caerle al jugador en sí, que tiene su responsabilidad, yo le caigo al técnico en decirle, ya lo hiciste una vez, lo hiciste dos, a la tercera no te pongo más. O lo tenés que cagar a pedo. Bueno, poco caliente todo, me imagino, por la derrota de ayer, fue un papelón de Boca. Y ahora contra Racing el domingo en la bombonera, Boca tiene que ganar, como sea, porque eso va a ser, la gente de Boca tiene paciencia, pero bueno, todo se acaba en un momento y no puede ser que Boca Juniors no esté entre los cuatro primeros. No puede ser que Boca Juniors no esté entre los cuatro primeros. Así que muchachos, el domingo Boca va a intentar con las herramientas, me imagino que va a repetir prácticamente el mismo equipo. El X Fernández no llega ni a palo el domingo, hay que esperar como tres semanas. El que puede llegar a estar en condiciones físicas es Paul Fernández, pero yo no lo pondría. Hay que ver qué hace Diego Martínez en la mitad de la cancha, pero la realidad es que ayer perdió en todos los lugares del campo. Taborda entró un ratito, podría haber jugado un rato más. Bueno, vamos a ver si el domingo le dan algunos minutos a Vicente Taborda. A Boca le falta juego, veremos cómo se las arregla Diego Martínez, pero tiene entrenamiento de hoy. mañana, el sábado, pelota parada y ya el domingo el partido contra la Academia. Te consulto, que me digas en los comentarios cómo viste a Boca ayer, cómo lo sufriste, o si sos optimista con lo que puedas llegar a ser a partir de ahora. Voy a estar atento como siempre a los comentarios. Te dejo un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo video. Bueno, les quiero mandar un saludo muy grande para todos los muchachos del show deportivo. Vamos a ver este cierto y nos vemos en el próximo video. Vamos a ver este aqui. Vamos en el próximo video.